A ver, puede ser que no estén coincidiendo las mejores carreras precisamente una detrás de la otra, ¿vale? Vamos a por otra carrera bastante flojita, empezó bien el Mundial, las dos primeras carreras estuvieron bastante bien Bahrein y Arabia Saudia estuvieron bastante bien, pero estamos un poquito en una etapa regular, ¿no? Flojito, gran premio de Miami, no pasa nada por decirlo, la apruebo, la apruebo por el safety car a falta de 10 vueltas del final Que alocó todo un poco y dejó su lucha por la victoria, su lucha por el... o sea, de repente había lucha en casi todas las posiciones Pero, no por ello, creo que sea justo decir que es culpa del reglamento nuevo Este mismo guión de carrera, con el reglamento del año pasado, hubiera sido mucho más aburrido aún Al menos este año, aunque no haya tantos adelantamientos como quizá algunos esperaba que fuera a haber Vemos a los coches unos detrás de otros y cuando uno falla, el otro le adelanta Como por ejemplo le pasó a Valtteri Bottas cuando cometió un fallo Como por ejemplo le pasó a Leclerc cuando se le pasó de frenar y ya no pudo perseguir a Verstappen Como pasó en más maniobras, ¿vale? Entonces, yo creo que hemos salido ganando en general, ¿vale? Y ya sabéis que no tengo problema en criticar a la Fórmula 1 cuando se lo merece Pero creo que el reglamento en general está ayudando a tener un mejor espectáculo Y que con este reglamento, si os pareció aburrida Miami, muy 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 aburrida Os hubiera parecido más aburrida el año pasado Pero bueno, luego hablamos de ello, del espectáculo en general Incluso del pre-show y del post-show que no me ha apuntado nada en la escaleta Porque ya ha quedado bastante larga Me temo, me temo que hoy, otra vez, no me saco los apuntes en 5 minutos Me da igual, me meto con esto, ¿vale? Me meto con esta mierda y luego hablamos de la carrera Pero me tenéis que dejar un ratito para desahogarme ¡Qué decepción! La carrera también, ¿eh? La carrera me esperaba más quizá Porque al final, el layout del circuito, el trazado Me gustó O sea, de primeras no me entró por los ojos Pero cuando vi a los coches rodar Me gustó, me gustó También es verdad que esa parte de la chica tan chiquita debajo del puente Que algunos pilotos han quejado de que esto no está hecho para Fórmula 1 No, no, perdón, es que la Fórmula actual, los coches de Fórmula actuales Están hechos para correr en aeropuertos Porque miden 7 kilómetros de largo, ¿vale? O sea, no, no, ¿vale? Es muy bonito de ver, es muy original, es muy diferente A casi cualquier curva del campeonato Me recuerda un poquito a la curva del Castillo de Bakú Pero, eh, menos espectacular, ¿no? También vamos a decir Pero es original, es original porque es un circuito muy rápido y tal Tiene partes muy anchas, partes muy estrechitas Me gusta, es un circuito variado Iba un poco más de culo con este gran premio Por usar lenguaje técnico Pero al final me ha terminado más o menos gustando Pero, pero Ahora hablamos de la carrera Vamos a estar mucho rato aquí hoy hablando Yo lo siento por vosotros Pero Lo que es el espectáculo americano De mira los americanos te van a ganar un gran premio Estoy decep... pero decepcionadísimo Pero decepcionado, o sea, quiero decir Que esta gente Es que no puedes confiar en esta gente A ver Cuando yo dije Que al menos lo bueno de correr tanto en Norteamérica Porque este año nos queda otra carrera en Austin Pero es que el año que viene vamos a tener Las Vegas Que va a ser una chapa Que va a ser una chapa de tópicos Que no te la acabas de creer Iros mentalizando desde allá Pero cuando dije que al menos Lo que esperaba es un buen espectáculo Porque joder, los norteamericanos hacen cosas muy guapas O sea, mirad la Super Bowl En la Super Bowl en 10 minutos Se montan un concierto y te sale allí Pues yo que sé La chenoa de allí Lady Gaga No sé quién sabe O sea, te sale gente bastante Yo que sé Top supongo Eh... Aquí Yo confiaba en algo así O sea, dije Joder, tanto Miami Tanto Miami Llevan dos meses dando por culo con Miami Vamos a ver un espectáculo Que va a ser increíble Vamos a ver Eh... Fuegos artificiales Vamos a ver Eh... Copetes Vamos a ver Eh... Conciertos Pero previos O sea, le van a montar un escenario Al tío que cante el himno Que vas a flipar Eh... Va a salir yo que soy un avión gigante Del cielo Y va a esperar una bancarta Que ponga Eh... Bienvenidos a Fórmula 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 No lo sé Esperaba locura Esperaba Entradillas Rollo Pressing Catch Pero no lo digo ni un poco de broma Esto ya pasó en Austin 2018 Fue espectacular Y no lo han vuelto a hacer Entradillas de cada piloto Dándole protagonismo a los pilotos Que son los importantes Y no Beckham Vi más a Beckham Que a Gasly Que tampoco le eché falta ver a Gasly Pero Vi más a Beckham Que a Wanjuzu Salió más veces en plano Beckham Que a Wanjuzu Wanjuzu abandonó al hombre al principio Pero que da igual Que no No puede ser No puede ser que vieramos más a Beckham Que a Lance Stroll O sea, no No puede ser No puede ser Pero bueno Cutre Cutre Lo de las entradillas del Pressing Catch En serio O sea, sacas uno a uno Y que salga un speaker, tío Norteamericano El más flipado que haya De todos los que haya El más flipado Le coge Le coge Le da su micrófono Y le dices Ven aquí, Michael Ven aquí, Michael Toma este micrófono Michael Toma, preséntame a cada uno de los pilotos No los conozco Me da igual Preséntalos Te lo inventas Y que salga con el 44 Luis Hamilton Con el 33 Bueno, ya no estaba Estaba con el 1 No sé qué Y que hiciera algo así Yo esperaba eso Dije, bueno, ya que no vamos a fumar esta mierda aquí El porculo que han dado dos meses Por lo menos esto No No O sea, no O sea, salen El espectáculo fue Luis Fonsi Cantando de pie en el suelo Sin nada Con un micrófono Con un micrófono Cantó muy bien, eh Por cierto Luis Fonsi cantó increíble Un abrazo desde aquí, Luis Fonsi Eh... Cantó increíble O sea, las cosas como son Increíble La interpretación muy bien Pero En el suelo con un micrófono Sin un escenario alrededor Sin una bandera gigante de Estados Unidos Que tapara desde ahí hasta California Hasta California No sé si está al lado O hasta Orlando Me da igual ¿En serio? Eso era Y luego dice Bueno, ¿cómo lo mejoran? Oh, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una ceremonia de podio? ¡Guapa! ¡Oh! 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 Le decimos a los pilotos Toma, salí con estos cascos de la NFL Yo, yo, yo De verdad Me quedé muy decepcionado Bueno Y llevando al podio A Verstappen Con dos motillos De los vigilantes de la playa Yo no entendía nada Yo me decepcioné muchísimo O sea Fue cutre Fue cutre Esperaba que fuera hortera Daba por hecho que fuera hortera Quería que fuera hortera Pero quería que fuera hortera Con pasta metida Quería que fuera hortera Con, pues eso Cohetes grandes y cosas así Pero, pero Que fue hortera Y cutre Hortera contaba con ella Es Miami Es muy hortera Miami Pero, pero Fue cutre Fue muy cutre Tío O sea No hubo nada que dijeras Fua, qué guapo ¿No? Aunque Te generará rechazo y pereza Que es lo que da Estados Unidos Casi siempre Bastante pereza Pero Yo me quedé muy decepcionado Ya está He soltado mi chapa De desahogo con el Con, con el espectáculo El previo El poso Horrible De verdad Oh mira Que ha venido David Beckham Vamos Ha venido David Muy bien Y Mitchell Salgado Están casi todos los grandes premios Qué más me da O sea No, no me interesan los vips Quiero que me haga fantasías No sé Espero que para las vegas El año que viene Preparen algo chulo de verdad Y no sea Yo que sé Que van a hacer los pilotos Van a salir con Cartas de póker al podio Guau Qué guapo Va a salir con cartas de póker Porque lo que pasa en las vegas Se queda en las vegas De verdad Cringe En fin Hubo una carrera también Vale Hubo una carrera Empezamos a hablar de la carrera Perdón Tenía que desahogarme con todo esto También os digo Se le ha criticado muchas cosas Al Gran Premio de Miami A nivel de realización audiovisual En plan de Es que los planos de los pilotos No salían Y al final enfocaban a los vips Esto no es culpa de Miami Esto es culpa de la Fórmula 1 Vale Es siempre así O sea Lleva La Fórmula 1 lleva A nivel de realización de carreras Demasiado tiempo Omitiendo todas las cosas guapas Que pasan en carrera O sea Hubo un momento de la carrera Es que esto tampoco Me da punto de las caletas Y con lo suelto ahora Pero hubo un momento de la carrera En el que En la vuelta del safety car Un poquito antes No recuerdo mal No, no En la vuelta del safety car Fue cuando ya Cuando ya se acabó el safety car Hubo un momento Que entre la posición 5 Vale La posición 5 Y la 14 Durante vuelta y media Empezaron a moverse Todas las posiciones así Una puta locura Vale Que si No sé con Lojas Que si Stroll se llevó Eh A No sé si fue Stroll Con Magnussen ahí peleándose Que si la de Vettel Y Mick Sumaker Luego de esa si hablamos O sea Empezaron a pasar un millón de cosas Russell y Hamilton Pasándose entre ellos Y no salió nada Vimos un plano aéreo De los 4 primeros Cada uno con segunda y media De distancia Respecto a su coche de delante Esto lleva pasando siempre Vale No es culpa de Miami Y esto es algo que En serio Lo digo siempre Da igual lo bueno que sea tu producto Si no sabes mostrarlos Como si no tuvieras nada Y esto es una asignatura pendiente De la Fórmula 1 De Liberty Media Desde hace bastante tiempo No metas tantas cámaras En los boxes Para los Vips Y prepárate más planos De más pilotos Y de más acción en carrera Que al final es lo que tienes que vender Pero bueno La carrera de Fórmula 1 Vale En serio no me enrollo más Si el coche no se rompe Si el coche no se rompe Si el Red Bull aguanta De bien Verstappen gana Vale Es más o menos la máxima Que está viviendo este año Digamos 5 carreras Cada carrera que ha acabado La ha ganado La estadística desarrolladora Si no fuera Porque en las otras dos Como ha abandonado Pues no Consiguió 0 puntos Vivimos un guión Más o menos parecido Al de todas las carreras Leclerc y Verstappen Luchando por la victoria Y un pasito por detrás Sainz y Pérez Luchando por el último escalón Del podio Ahora hablamos de ello Pero Hubo pelea Hubo pelea Entre Max y Leclerc Más o menos Divertida Más o menos Porque Nos quedamos con ganas de más Cuando Verstappen Estaba detrás de Leclerc Si que apretaba más Pero Leclerc También por un fallo Antes del periodo de Sefticar Empezó a perder ventaja Contra Verstappen Y luego después de Sefticar Tampoco pudo con él No sé si Leclerc Está jugando Un poquito A ser conservador Porque es inteligente Ha sacado mucha ventaja En las primeras carreras Y aunque ahora mismo Quede un par de carreras O tres detrás de Verstappen No es un gran problema Porque el colchón Que tiene es más o menos grande Pero Si realmente es porque No le da O porque a Ferrari Le está empezando a no dar A luchar contra Red Bull Si que podemos tener un problema Y si que este mundial Que Yo no voy a decir que lo tuviera En el bolsillo Leclerc Porque evidentemente En el bolsillo Con cuatro carreras En Fórmula 1 No tienes nada Cuando van a ser 22 o 23 Pero Si que creo que Ferrari Necesita ya traer Un paquete de mejoras Importante El paquete de mejoras Grande Viene en la siguiente carrera Viene Momelo Para Ferrari Son de los pocos equipos Que aún no han mejorado mucho Si que aquí traían algo Creo para reducir El Port Poison un poco Y quiero ver que pasa Porque ahora mismo Red Bull Si que ha mejorado Bastante el coche Desde que arrancó la temporada Y si que Igual que Ferrari Empezó la temporada Que parecía Que no iba a tener Casi rival Ahora Si que Red Bull Está un pasito ligero Incluso por delante Y sobre todo Verstappen Vamos a lo de siempre Parece que Red Bull Está ahí Con Ferrari A la par Pero que es Verstappen El que está marcando La diferencia Entre los cuatro pilotos Leclerc está excelso Si también por supuesto Pero es verdad Que en los duelos Que han tenido Cuerpo a cuerpo Más o menos justos Ha salido victorioso Verstappen en la mayoría Entonces Vamos a ver Cómo sigue esta temporada Vamos a ver Cómo siguen estos golos Por ahora se están respetando Bastante Está siendo bastante limpio Mola verlo Pero Pero Tengo ganas de saber Si esto que está haciendo Leclerc ahora es Ser conservador De manera inteligente Porque insisto Tiene un colchón Bastante importante Y no pasa nada Porque quede segundo Justo detrás de Verstappen Un par de carreras O tres más Pero Quiero pensar en eso Que es conservador Y que no es que No esté pudiendo él O no esté pudiendo Ferrari Porque sería malo Para el campeonato Con lo bonito que está ahora mismo Que Que no pudiera llegar a competir El piloto Monegasco Contra Contra Verstappen Por el momento Lo que está haciendo Verstappen Es minimizar mucho Los daños Que tuvo De los dos abandonos Y yo creo que Nadie puede descartar La lucha por el mundial A pesar de De esos dos ceros Y va a estar muy bonito Va a estar muy bonito Este campeonato Vaya O sea No estoy diciendo nada Que no Que nos sorprenda Y yo creo que está Este respeto Y este Está guay Este respeto mutuo Entre ambos pilotos Durante las primeras carreras Cuando lleguemos a las últimas Y los dos tengan opciones De mundial Va a cambiar Y va a ser bastante más tenso Y va a ser seguramente Un poco más sucio Pero de manera egoísta Un poco más divertido Y luego Por detrás de estos dos Parece que por desgracia No llegan a unirse a la batalla Ni Sainz Ni Pérez Yo iba a ser un poquito Más Hoy Os juro que Iba a rajar un poquito Más contra Sainz Pero Después de la carrera He leído Que bueno Leído Ha salido La esta De que corrió sin agua O sea No pudo beber agua Durante toda la carrera Y a eso le sumo El esguince cervical Que tenía Del golpe que tuvo el viernes Y joder Creo que tiene bastante mérito Entonces la tercera plaza Es verdad que Perder la posición en salida Con Verstappen Un poquito Lo que le ha pasado En otras salidas Que al no poder atacar A Leclerc Porque no deja suficiente espacio Se aprovecha a Verstappen Y le pasa Pero No No voy a No voy a criticarle nada En absoluto O sea de verdad No voy a criticarle nada En absoluto De esta carrera Creo que Le sumamos el esguince cervical El problema de beber agua Y la parada De dos o tres segundos Más de lo Que debería ser En boxes Yo creo que Ya con eso Es suficiente O sea Ya con eso Suficiente Vale Para bueno De Carlos Sainz Aguantar la tercera plaza Sobre todo Aguantarla Contra Contra Checo Pérez Con neumático medio nuevo Porque en Red Bull Si que Sacaron un poquito De ventaja Al menos sobre el papel Tenían esa ventaja A la hora de Parar a Checo En ese periodo safety car Y sacarle con medios Nuevos Para las diez últimas vueltas Creo que tiene mucho mérito Que Carlos aguantara Esa tercera plaza Contra Checo Pérez Yo no le daba ninguna opción Porque En más o menos Igualdad de condiciones Checo y Sainz Tal Coches más o menos parejos De ritmo Y Pérez con neumático Medio nuevo Esperaba que le arrancara Las pegatinas Pero Es verdad que Carlos Se defendió muy bien Y que cuando Checo Intentó su dive bomb Para adelantar A Carlos Pecó un poco De De no tener Quizá paciencia Para buscar la zona Y En las próximas En las siguientes vueltas Y se tiró de una manera Un poco loca Un poco loca Bloqueando freno Y Carlos lo supo esquivar Porque podían haber acabado Los dos fuera O sea Es la típica maniobra En la que no voy a decir Que lo que hiciera Checo Fue un suicidio Porque tampoco es justo decirlo Vale No fue No fue para tanto Pero Si Carlos no lo esquiva Podría haber pasado Lo que pasó con Con Mixumaker Y Vettel Vale Que luego hablamos de ello Así que bien Tuvo ahí suerte Carlos Lo esquivó un poco Checo se pasó largo Y así que le costó mucho Recortar esa distancia Así que No sé si es que Checo no metió en temperatura Las gomas o algo así Se me hizo muy raro Que no podía adelantar A Carlos Pero muy bien Mucho mérito Para el piloto español Pero bueno Por lo que sea Al final Tercero el piloto español Cuarto el piloto mexicano Y nada A ver como avanza Este duelo O sea Me da un poquito de pena Que ninguno de los dos Llegue Al menos en domingo Porque si es verdad Que en un sábado Por ejemplo Checo ya consigue una pole ¿No? Y tal Pero me da un poquito de pena Que no lleguen a pelear Con Leclerc Y con Verstappen Llevamos cinco carreras Y soy el primero Que dice que hay que esperar Pero igual Estamos esperando demasiado Y a lo mejor Tenemos que conformarnos Con verlos luchar Por ese tercer puesto No lo sé No me gustaría Y creo que Checo y Carlos Son dos pilotos Con talento suficiente Como para no matarlos En esa hipotética Lucha por el campeonato Y Pérez Este año ha empezado Mucho mejor Que empezó el año pasado En comparación con Verstappen Sainz por lo menos Ha recuperado Un poquito Después de dos carreras horribles Con cero puntos Ha vuelto a la senda Del podio No lo sé Me daría pena Que al final Se caiga en una batalla Entre segundos pilotos Que estuviera tan decantado Que Leclerc Y Verstappen Van por un lado Y Pérez Y Sainz por el otro Pero a su vez También os digo Que aunque no lleguen A competir por el campeonato No diría Que están haciendo Una mala temporada Ninguno de los dos Simplemente no llegan Al nivel de su compañero Pero si al final Quedas justo detrás De los otros dos No se puede decir Que estás haciendo Una mala temporada No es como Casos que hemos visto En años anteriores Por ejemplo Con Bottas y Hamilton Que a veces Hamilton Ganaba la carrera Y Bottas Quedaba lejos Porque tenía algún tipo De problema O esos ejemplos De Red Bull Con Verstappen O Gasly En la época con Gasly En la que Verstappen Llegaba a doblar Incluso a su compañero O sea Creo que no es eso Entonces Está bien De hecho yo creo que Red Bull y Ferrari Seguramente no puedan estar Más contentos Que con este panorama Con dos pilotos Muy destacados En una lucha Y los otros dos En otra Y siempre que uno Pueda colar a otro Por delante del segundo Y tal Van a salir Más o menos beneficiados Así que Yo creo Que Este rendimiento Tan separado Entre Leclerc y Sainz Y Verstappen y Pérez Les viene muy bien A los equipos Les viene muy bien Tanto a Ferrari Como a Red Bull Pero no tanto a nosotros Como aficionados Que lo que queremos es Bueno yo creo que eso es lógico ¿No? Queremos ver a los cuatro Lucha por el campeonato Yo me gustaría que Sainz Y que Y que Pérez Se unieran a esta lucha Pero Por el momento No está siendo así Luego aparte ¿Os acordáis Cuando decíamos En años anteriores Que a Russell Le faltaba consistencia? Eh Con Williams Que decíamos Que los sábados Lo clava Russell Los sábados es increíble Pero los domingos Se viene abajo No sabemos si es porque El Williams es una cosa tan mala Que no te la acabas de creer O por qué Bueno pues es oficial Era cosa del coche ¿Vale? Otro top 5 El único piloto De la parrilla Que en 5 carreras Ha conseguido 5 top 5 Puedo decirla En número 5 Otra vez más Creo Eh Y con un poquito de suerte O sea esto es indiscutible Que tuvo suerte Es indiscutible En clasificación Quedó el 12 Hay mucha igualdad Este año Para caer en Q2 ¿Vale? Eh Y aun teniendo un coche más rápido Pues cayó en Q2 Eh Russell Pero luego en carrera Hice una estrategia Que es arriesgada Estoy un poco congestionado ¿Vale? Si notáis que Que el ritmo del vídeo Es más lento del habitual Porque estoy un poco congestionado Eh Y alguno dirá Pues yo no me he dado cuenta Tampoco es que el resto De veces sea mucho más dinámico esto Que lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Russell Eh Tuvo suerte ¿Vale? Tuvo el golpe de suerte Del safety car Otra vez Como le pasó en Australia Gracias a ese safety car Pudo quedar por delante De Hamilton En una carrera En la que Él lo estaba haciendo O sea Hamilton lo estaba haciendo mejor Como en Arabia Perdón No como en Australia Y al final Eh Consigue esa posición por delante ¿No? Gracias a A poder alargar el neumático duro Porque Al final la carrera Parecía que iba a ser en dos paradas Pero el neumático duro Aguantaba muchísimo Entonces Muchos apostaron por la estrategia De una sola parada Y Russell Aunque no era la estrategia óptima Si que estuvo esperando Y esperando Y esperando Y esperando Y al final Tuvo la suerte Del safety car De De Norris De Norris y Gasly Por cierto De ese incidente Solo comentar Que veo culpa de los dos O sea Es muy aparatoso Pero no veo que fuera Ni sanción para Gasly Ni para Norris Quizá tampoco Es un golpe un poco tonto Y ya está Que al final acaba con Norris fuera Y con Gasly Con su segundo toque De la carrera Y ese safety car Pues le permite parar Ahorrar tiempo Y salir por delante Bueno salir por detrás De Hamilton Pero con mejor neumático Que al final Fue la clave Para que luego Le ganara la La posición Y creo que tiene mucho mérito Creo que la consistencia De Russell En un equipo nuevo Y con un compañero Como Hamilton Es de aplaudir Y para mí Es uno de los hombres De la temporada Yo diría Si tuviera que destacar Varios nombres De esta temporada Un poco por sorpresa Porque Leclerc y Verstappen Son muy destacables Por supuesto Pero yo destacaría A Russell Como uno de ellos Y probablemente El otro sería Albon y Mac No sé Creo que son Los tres nombres De la temporada Más o menos Podríamos a mitad de temporada Ya sabéis que me gusta Hacer siempre un poquito El top tres sorpresas Y el top tres decepciones Yo creo que ahora mismo En sorpresas Estarían estos Estos tres pilotos Pero muy bien Muy bien Russell Y muy bien en Mercedes Es que al final Vamos a lo de siempre Mercedes Está teniendo a duras penas En algunas carreras El tercer coche En clasificación Le cuesta aparecer Los viernes No está ni cerca Pero es que en carreras Siempre están ahí Y al final Van sumando puntos Y van sumando puntos Y están terceros En el campeonato Y yo es que estoy convencido De que nadie Les va a quitar ese puesto Porque tienen mucha consistencia Quinto Russell Sexto Hamilton Hamilton no estaba muy contento Decía que no estaba contento Con la estrategia No macho Luis no pasa nada Ha tenido más suerte Russell Créeme Hamilton Créeme Luis Hamilton Si me estás viendo Que en el cómputo global De tu carrera deportiva Te sigue saliendo favorable La barra de suerte ¿Vale? O sea Créeme Que aunque haya habido Un par de carreras En las que a Russell Le ha sonrido la suerte Con un safety car Y ha salido por delante de ti En el cómputo global De tu carrera deportiva Sigue estando la barra Decantada Del lado de la suerte ¿Vale? O sea Que no te discute tu talento Por supuesto Pero que No pasa nada Me hace muchas gracias Como No de manera directa Porque no podía decir Oye Decirle que me deje pasar Porque no tenía sentido Porque a Russell Era más rápido Más o menos Quería hacerle la indirecta A su equipo De bueno No me parece muy justo La estrategia y tal Pero fue cuestión de suerte Simplemente Tuvo la suerte De poder alargar los duros Hasta esa parada Hasta que salió un safety car Y salió por delante de él Si no hubiera habido safety car Hubiera parado Y seguramente hubiera quedado Sexto o séptimo También Russell Por eso digo Que es una gran carrera de Russell No nos quedemos solo Con el factor suerte Ya sabemos que en Formula 1 Una parada un poco buena Un poco mala Te puede destrozar ¿Vale? Por ejemplo La de Fernando Alonso En la pelea con Gasly Es mala Pero No es una catástrofe Porque consigue salir Por delante de un grupito loco Que había entre los Aston Martin Y los Haas Pero la de Norris Que es también un poquito No recuerdo si fue un poquito lenta Un par de segundos más lenta Puede ser de lo normal Si que le metió justo detrás De ese tren O sea le adelantaron ese tren Y su carrera se quedó Ultra comprometida Más allá del accidente luego O sea ya iba comprometida Desde ahí Y por eso uno estuvo En la zona de puntos Aunque cayera de ella Por X razones De las que luego hablamos Y el otro pues al final Bueno acabó contra el muro Pero estaba lejos de puntuar O sea que a veces Esos 2 o 3 segundos Clave de una parada O de una estrategia O de tener más suerte o menos Pueden ser importantísimos Para el futuro de tu carrera Pero en el caso de Russell Incluso aunque no hubiera habido Sefticar Del top 7 No lo hubiera bajado nadie Vaya Ahí hay en la pelea Con Con Valtteri Bottas Así que Muy bien Russell De verdad Uno de los hombres De la temporada Sin ninguna duda Y Bottas Quiero hablar de Bottas Porque durante todo el fin de semana Yo lo reconozco Uno de mis placeres culpables Ni siquiera es culpable Es ver a Bottas Estar Casi habitualmente Podríamos decir Por delante de Luis Hamilton Con el Alfa Romeo Es como Es como Ni Tarantino Te hace esto O sea Tarantino Te hace esto En una película Y dices No te estoy creyendo Quentin Se te está yendo la flapa Que Valtteri Bottas Se pira Alfa Romeo Bueno Le echen de Mercedes Al final no le renovan en Mercedes Y se vaya Alfa Romeo A quedar por delante De Mercedes De Hamilton O sea es como Es tan poético Es tan bonito Y es que a mi no me cae muy bien Bottas Da igual O sea aunque no te caiga bien Bottas Aunque te caiga En serio Aunque te gustes Hamilton muchísimo Esa tu piloto favorito Decidme que no tiene un puntito Un puntito cómico Muy bueno El hecho de que Bottas Este año con Alfa Romeo Muchas veces esté por delante Pero que pasa Que Bottas Le cuesta dejar de ser Valtteri Bottas Por lo que sea Sería perfecto Si muchas veces no fuera Valtteri Bottas Y hubo en ese duelo En el que estaba quinto Estuvo quinto Salió quinto La salida bien Quinto toda la carrera Quinto madre mía Bottas quinto Que bien está Bottas quinto Le decía a Frederic Va a ser Madre mía Bottas que bien está quinto Y decía Bottas Joder estoy muy bien quinto En la antepenúltima curva Se pasa un poco Toca incluso un poquito de pared Y pierde la posición Con los dos Mercedes Que los tenía por detrás No hombre no No hombre no Valtteri Pero falló ahí Y aún así quedó séptimo O sea que es lo bueno Que quiero decir Que a ti te dicen Bottas ha hecho séptimo Este fin de semana Y dices joder que bien Pero ah Tenía el quinto puesto Tenía el quinto puesto Prácticamente en la mano Pero bueno aún así Muy bien Muy bien Valtteri Bottas Está haciendo una temporada Muy buena Valtteri Bottas En este año tuvo ese fallo puntual Pero está haciendo una temporada Muy buena De Wanjuzu no podemos decir mucho Porque aunque es verdad Que cuando han corrido los dos Claramente Bottas ha estado por delante En esta carrera Tuvo que abandonar A las pocas vueltas De la salida Por problema de fiabilidad Que o sea Le dijeron Trae el coche Trae el coche Que esto no No pinta bien Así que nos quedamos un poco Con las dudas de ver ¿Qué tal Wanjuzu? Me estoy quedando con ganas De ver más de Wanjuzu En esta carrera No es justo decirlo Pero me estoy quedando con ganas O sea sabía que Bottas Iba a estar por delante Pero me gustaría ver Cuánto le puede apretar El piloto chino Y luego vamos con Fernando Alonso ¿Vale? Porque con Fernando Alonso Hay mucho de lo que hablar Por desgracia no De lucha por grandes cosas Pero hay mucho de lo que hablar Es un fin de semana raro Para Fernando Alonso ¿Vale? Porque parecía durante todo El fin de semana Por la configuración del circuito Que Alpine aquí tenía más O sea parecía que no era Una locura soñar Con un top 5 Con un top 6 O sea con esas posiciones En las que estaban los Mercedes Que estuvieran los Alpine ¿No? En la clasificación Cayó en Q2 ¿Vale? Hubo mucha polémica Que si le había molestado Carlos Sainz ¿Qué tal? Yo creo que sobre la maniobra De Carlos Sainz del sábado Se pueden decir Hay como tres preguntas ¿No? ¿Lo estorba? Sí Sí ¿Lo estorba mucho? No tanto ¿Es sancionable para Carlos Sainz? No ¿Vale? No Se aparta lo mejor que puede En una sección de circuito Que es muy estrecha Porque de repente hay una zona En la que el circuito es anchísimo Y otra en la que es en Mónaco Y se aparta lo mejor que puede Y se queda fuera de la trazada ¿Que Alonso le estorba Y le impide hacer La trazada más óptima O le quita seguridad en sí mismo? Por supuesto Pero no es para sanción Entonces Creo que eso pasa Con el formato de clasificación actual Y le pasa a todos los pilotos En alguna clasificación del año Que su vuelta óptima No la puedan hacer bien del todo Porque se encuentran algo de tráfico Porque le sale una bandera amarilla Porque le sale una bandera roja Porque se me han sobrecalentado Los neumáticos Porque por mil razones Con este formato de clasificación Esto es un mal Que tienen todos los pilotos Y que es una pequeña ruleta rusa Si te encuentras a un piloto En tu vuelta rápida En la zona más estrecha del circuito Mala suerte Es lo que hay Y aún así Es el formato de clasificación Más justo que existe Porque todos tienen los mismos minutos Para hacer la cantidad de intentos que quieran Para buscar la vuelta más rápida posible Todos ¿Vale? Es el formato más justo Es que estas cosas a una vuelta no pasaban No, cuando eran clasificadas a una vuelta Pasaba que en condiciones mixtas De temperatura A lo mejor uno tenía que hacer su vuelta rápida Bajo un poquito de lluvia Y otro con pista seca Eso igual es más justo, ¿verdad? ¿A que sí? No Este sistema Por mucho que tenga sus carencias Porque no hay ningún sistema perfecto de clasificación Es el mejor que existe El mejor Que no hay más No es discutible O sea Bueno, lo podemos debatir, ¿eh? Normal Pero El que es más justo para todos Es este sistema Todos tenéis estos minutos Para hacer la cantidad de intentos que queráis Punto Y en cada sesión Os vamos quitando pilotos Me parece De verdad, ¿eh? Lo más justo Pero bueno Lo digo porque hay mucha gente Que es que este formato está roto El formato no está roto Que luego muchas veces Las banderas rojas Que ya lo dije en otro vídeo De hecho tenéis un vídeo especial Hablando de De tema de las banderas rojas y tal ¿Debería cambiar? Sí Sí Que no es que es perfecto No Cambiar cosas Pero el formato como tal El Q1, Q2, Q3 Está perfecto Perfecto O sea, de lo mejor que ha inventado la Fórmula 1 En muchísimo tiempo Pero bueno Sobre Fernando Alonso Volvemos a él Esto el sábado, ¿vale? El domingo sale el 11 Realmente el 10 Porque los dos Aston Martin Salen desde Bueno, bueno Esto no lo hemos contado Salen desde el pitlane Porque Esto yo De verdad Cuando os digo Cada vez que veis una persona Que os diga que es experta en Fórmula 1 Mandadlo tomar por culo Pero según os viene Según os viene Y os dice Yo sé muchísimo de Fórmula 1 Mandadlo a la mierda En mi vida había escuchado O sea, yo no sabía No tenía conocimiento De que la gasolina Tenía que tener una temperatura adecuada Y resulta que los Aston Martin Por lo que sea Se pasaron o enfriando O no sé qué En la temperatura de la gasolina 10 grados más O 10 grados menos Es que no me acuerdo bien Pero me pareció muy loco Y los dos tuvieron que salir Desde el pitlane Porque tuvieron que arreglar esta mierda O sea, de repente Tenían como la gasolina No sé si más fría o más caliente O sea, una cosa Una cosa Que yo no había escuchado en mi vida Que dos coches del mismo equipo Porque que salga alguien Desde el pitlane Por un problema de última hora Es relativamente habitual Pero que salgan los dos Del mismo equipo Por el mismo fallo Una cosa de locos O sea, yo creo que Laurens Stroll Acabó despidiendo a alguien Esa noche seguro Porque es como rarísimo ¿No? Pero salieron los dos Desde el pitlane Los dos Aston Martin Y como Stroll Estaba delante de Fernando Alonso Pues aunque Alonso salió un décimo Realmente salió décimo ¿No? No salió desde el cajetín del décimo Pero salió un décimo Sin nadie por delante Y la salida muy bien Se colocó séptimo ¿Vale? Muy, muy, muy bien Peleando con Con Luis Hamilton Luego en carrera Bueno, ahí Hamilton la adelantó Luego peleándose con Gasly Se atascó un poco Y luego ya después de Safety Car Y aquí es donde digo Que es un fin de semana Un poco extraño para Fernando Alonso Hace una maniobra sobre Gasly Le faltaba Algo que estaba destacando El alpine este año Y que daba gusto verlo Era la velocidad punta Pero aquí Por lo que sea No sé qué configuración probaron Algo vieron Y no quisieron ir a tope De velocidad punta No pudo adelantar a Gasly Entonces ¿Qué probó Fernando? Dijo Bueno, pues me tiro Me tiro un poco a lo Loki Y tan a lo Loki Que toca a Pierre Gasly Y le caen 5 segundos de sanción El queda por delante El coche de Gasly Yo creo que ahí ya queda roto Porque luego el asiento con Norris Se ve que el coche de Gasly no gira Y esto es claramente 5 segundos Para Fernando Alonso Que no son discutibles Ni por él mismo De hecho, él mismo dijo Luego al final de la rueda de prensa Que esos 5 segundos Pues eran justos Porque se había equivocado No sé si dijo Se había equivocado exactamente Pero bueno Que se tira demasiado optimista ¿Vale? Demasiado optimista Y toca más o menos En la parte de atrás del coche de Gasly Claramente es literalmente La definición de sanción De 5 segundos ¿Vale? No pasa nada No es una locura Pero es un error Un error Y además creo que en el caso de Miami Igual que pasó un poco Con el Dive Bomb de Checo Pasó un problema Con el circuito Que es que la zona Que no era la trazada Estaba tan sucia Que costaba mucho Que hubiera adelantamientos Porque los pilotos No se atrevían A frenar por la zona Que no fuera la trazada Porque estaba sucia Y el coche pues se controla peor Y creo que por eso Vimos por ejemplo Lo que le pasó a Checo Que se pasó larguísimo Esta maniobra de Fernando también Y otras pocas que vimos ¿No? Luego hablamos de la de Mixon Macri-Bettel Esto es un escándalo ¿Por qué? ¿Por qué? Estas anteriores 5 segundos Insisto es indiscutible O sea ya está No se puede discutir Es 5 segundos oficiales ¿Vale? Es que no me cae nada bien Gasly Ni me cae muy bien Fernando No da igual Es indiscutible Son 5 segundos Pero Aquí ya todos pensamos Bueno acabó octavo Al final noveno Le adelanto a Com Pero de puta madre Fernando dos puntitos Venga ya va siendo hora De sumar algo A la hora y pico De acabar la carrera Bueno ya Cuando acaba la carrera Ya se sabe que hay como Una investigación abierta A Fernando Por saltarse la curva 15 En la vuelta 53 Si no recuerdo mal ¿Vale? Se investiga Se investiga Se investiga Y a la hora y pico Sale que Eso Son Otros 5 segundos De sanción A ver Yo he visto los tiempos Por vuelta ¿Vale? Y esa vuelta de Fernando Es solo una décima Mejor Que la siguiente vuelta Es verdad que es Muy descarado Porque es justo una zona Que es muy fácil pasarte Pero se ve como bloquea La rueda antes O sea ¿En serio? 5 segundos Eso O sea Creo que La sanción de 5 segundos Cuando ganas ventaja Es cuando evidentemente Ganas ventaja Si tuviera otro coche en paralelo Y te defiendes Saltándote una curva Para que no te adelante Pero en esa zona Que oficialmente No te defiendes De un adelantamiento Me cuesta creer Entiendo Entiendo que el argumento De la sanción Va porque En la siguiente curva Te da acceso A la recta larga Y en ese tramito Puede ganar una ventaja Justa para que El de detrás No tal Pero A mi Me parecen Exagerados Estos 5 segundos Yo los hubiera dejado En una bandera Blanca y negra Y ya está O algo así Y en la siguiente No lo sé Pero No me daba Para 5 segundos Pero ¿Cuál es el problema? Ya guiamos con la inconsistencia habitual De la FIA Y aunque os voy a hablar De una maniobra Totalmente distinta Es la razón Por la que creo Que la FIA Cada vez tiene menos credibilidad Por la que creo Que la dirección de carrera De esta competición Cada vez Se hace menos Respetar Porque carece de Sentido en muchas cosas Accidente de Mick Schumacher Y Es que es una puta locura Accidente de Mick Schumacher Y Sebastian Vettel Mick Schumacher Impacta Prácticamente En forma de T Con el coche De Sebastian Vettel O sea Le intenta hacer Es un poquito La de Checo con Sainz Lo que pasa es que Vettel no esquiva A Mick Schumacher Y Mick Schumacher Iba mucho más contundente Que Checo Le impacta Por completo Le levanta el coche Se lo destroza ¿Vale? Y Y Y Y el resultado Para la FIA es No da para sanción Porque los dos Sois responsables Yo os juro Que se puede debatir Todas las acciones En pista Y todo Tiene muchos puntos de vista Pero si veis las imágenes De este accidente De verdad Pocas veces diréis Es tan evidente Que es responsabilidad De uno de los dos O sea Pocas veces Creo que hay menos Margen a debate Que en este Es tan evidente Que es Mick Schumacher El que se pasa Y el que tira a la basura Sus primeros puntos con Haas Porque esta es otra En un fin de semana Que estaba muy bien Mick Schumacher Que estaba por delante De Magno No sé ni incluso Va y tira sus puntos A la basura por esto Tío De verdad Que es que lo impacta Que es que lo levanta Del suelo Que no O sea ¿En qué momento Dice la FIA Nah esto es que es de los dos Esto es culpa de los dos Entonces nos sancionamos No tiene sentido ¿Y por qué lo comparo Con lo de Fernando Alonso? No tiene ningún sentido La comparación Esto es lo primero ¿Vale? Pero hablo de inconsistencia ¿Qué sentido tiene Meterle a un piloto Cinco segundos extra De sanción Por saltarse Ganar quizá Diez metros de curva ¿Vale? Y qué sentido tiene Que un impacto En el que provocas El abandono de tu rival Y el tuyo también Al final Se quede sin nada Al final La historia es siempre Insisto Las maniobras no son similares Por supuesto No quiero decir que Si esto no se sanciona No Creo que lo de Fernando No era sanción Y creo que esto Si era sanción Aunque no tengan nada que ver Pero que vamos a lo de siempre No tiene sentido No tiene sentido Decir eso de los comisarios Muchas veces Y a mí me duele Me duele porque Al final Pierde credibilidad La competición A cualquiera que le cuentes Que eso de Fernando Alonso Tiene cinco segundos Y lo de Mixon Macri Vettel No tiene nada Te va a decir ¿Quién dirige esto? ¿Qué clase? O sea ¿Quién es el director de carrera? ¿El del Mario Kart? O sea La Kitu La Kitu Que nadie le respeta a la Kitu Es esto O sea ¿Qué está pasando? Pero bueno Fórmula 1 Amigos Al final Fernando queda fuera de puntos Que ya ves tú Que a mí O sea A nivel personal Que a mí que gane Fernando Alonso Dos puntos o cero A nivel personal No creo que Fernando Alonso Y a Fernando Alonso Seguramente se la pelea también bastante Entre dos puntos y nada Que le dé casi igual Pero Es un poco mala suerte otra vez ¿No? Ahora sí que es un poco de De mala suerte Al final queda el once Me alegro mucho por Albon Que queda noveno Al final ya había quedado décimo Pero queda noveno Me alegro mucho por Albon De verdad O sea Me gusta Que Alex Albon vaya Vaya sumando puntos Porque parece un pilotazo Y Y Fernando pues se queda Se queda fuera De la zona de puntos Por cierto Hablando de Mira Lo bueno de haber grabado Estos apuntes al día siguiente Es que Lo bueno de a veces De grabar los apuntes Al día siguiente Y no según acaba la carrera Es que puedes leer Más radios Más cositas Y entrarte algunos detalles Que se te habían pasado por alto Empezó a salir La noticia Después de la carrera De que el ingeniero De Ocon Le había pedido A Esteban Que intentara Abrir ese margen De cinco segundos Entre él y Fernando Para ayudarle Porque tenía sanciones De cinco segundos Y que los dos pudieran puntuar ¿Vale? Ocon Al principio se niega Cosa que me parece normal Pero Después Lo hace Después lo hace Y después va midiendo Para que Fernando Tuviera la ventaja justa Para él Adelantar a Fernando Lógicamente Al final Su interés Es quedar por delante de Fernando Pero que a Fernando No le adelanten el resto Y lo consigue Porque al principio Fernando queda noveno Y Ocon queda octavo Entonces Quiero decir Que Le han quedado muchas críticas A Esteban Ocon Porque se ha negado Se ha negado Se ha negado Escuchar la radio completa De Esteban Ocon ¿Vale? Al final acepta Hacerlo O sea Es lógico Que la primera reacción De un piloto Es decir No me hagas ir más lento Joder Que me van a adelantar Es lo más normal del mundo Ocon Este año No estaba demostrándose El mejor compañero del mundo Por cosas como las que hemos hablado De la saudí Pero Cuando lo hace bien Se dice Y punto Y ahora mismo Hay una corriente De criticar a Ocon Por algo que no ha hecho Y es importante Que antes de que critiquéis Ya no solo a un piloto De Fórmula 1 Cualquier cosa en la vida Es muy importante Que antes de que lo critiquéis Os informéis Porque podéis caer En la mentira De otra persona Y en un relato Que no sea real Por mucho que os guste Por mucho que os apetezca Rajar de Esteban Ocon En un argumento Que no sea real Podéis comer una historia Que no sea real Y en este caso Ocon Aunque no le hizo Mucha ilusión Aceptar esa orden Lo hizo Lo hizo Y de hecho consigue Que Fernando quedara noveno Porque iba con 5 segundos De sanción Así que Es importante O sea Podéis criticar a Ocon después Y decir Ah pero es que se nega De primera Vale Lo que quieras Pero que sepas Lo que ha pasado O sea Yo te he contado Lo que ha pasado ¿Tú ahora quieres criticar a Ocon? Me parece perfecto Yo le criticaré Cuando lo considero oportuno Pero lo que ha hecho es Me parece normal Primero Negarse o no recibir De buen grado Que te digan Deja distancia con tu compañero Porque no es agradable Cuando sobre todo No tenía un ritmo Muy diferente Pero si le vas a criticar Informaos bien De lo que ha hecho Yo si quiero criticar a alguien Me intento enterar bien De lo que ha hecho No lo que me ha contado Alguien por encima Y ya está Eso es importante Vale Yo os lo recomiendo Pero no lo apliquéis solo A la Fórmula 1 Aplicadlo a la vida Vale En general O sea no os quedéis solo Con este consejo Aquí en las carreras Es un consejo Importante para todo Antes de criticar algo Yo a veces me equivoco Yo soy el primero Que a veces se equivoca Y se deja llevar un poco Por Es que he visto todo rápido Y me he calentado Y lo he dicho Y soy el primero Que a veces se calienta un poco No soy perfecto Vale Pero me intento cada vez Corregirlo más A veces pasa Te puedes Ves un titular Y dices Vamos Vamos A la hoguera Pero a veces hay que Calmarse Calmarse es Buenísimo Y luego que más detalles hay Es que pasaron muchas cosas En esta carrera Al final No sé que pasa Pero en las carreras Más ositas Es de donde más mierda Saco para hablar Duelos entre los Haas Y los Aston Martin Que fueron bastante divertidos La verdad Lo de la cafrade De Mick Schumacher Contra Vete Lo tengo aquí apuntado Una pena por Mick Schumacher Porque está haciendo Un buen fin de semana Y va a sumar sus primeros puntos En Fórmula 1 Pero por Zenutrio Los perdió Literalmente Y lo de dirección de carrera Que ya os he dicho Me parece escandaloso En este aspecto Por lo demás Gran premio de Miami Aprobado justito Por el tema del safety car A final de las 10 vueltas Al final lo mejoró Yo creo que Me divertí Y si me divertí O sea Me divertí en esas 10 últimas vueltas El resto de la carrera Fue muy flojita La verdad Muy, muy, muy flojita Pero bueno Bien Cuatro abandonos al final Yo puse dos en la porra Creo No acierto ni eso Por un momento me hacía ilusión Y creo que puse O sea Puse Pole de Verstappen y Victoria Leclerc Justo al revés Un desastre O sea Otra porra de mierda Dos puntos Voy a sacar Ojo macho No doy una Nada Joder tío En serio Dos puntos Es que no voy a sacar Ni un punto Seis ticar Hacerte por lo menos Un punto Madre mía El 2500 Voy a quedar En mi porra Esto es terrible Esto son cosas mías Yo me estoy Me estoy Enfadando yo solo Conmigo mismo ¿Vale? En fin Que esto ha sido La Formula 1 en Miami Que nos vemos en dos semanas En Monmeló Como Monmeló Muy aburrido Monmeló Muy aburrido Bueno Difícil será que sea peor que Miami ¿Vale? A ver con estos nuevos coches Creo que a Monmeló Estos nuevos coches Le pueden sentar bien Lo veremos Y después Monaco Que es la mejor carrera De la historia de la humanidad No acepto debate O sea Ni siquiera os estoy pidiendo Vuestra opinión aquí O sea Podéis opinar de todo Menos discutir eso ¿Vale? De las cosas del vídeo Me podéis discutir Todas ahora ¿Vale? Lo de Monaco no Es indiscutible Cuidado En serio Gracias a todos Por verme un vídeo más A ver que hacemos esta semanita Tocará bolidos Un clásico tal Como hay un descansito Dos semanas igual A ver si me puedo sacar algo diferente No lo sé Ya os diré Y nada Recuerdo que estoy subiendo muchos vídeos Por cierto Al canal secundario Que es principal O sea El canal no temático de Fórmula 1 Voy Siempre que tengo un ratito Voy subiendo algún vídeo Algún montaje De fragmentos de directos Y queda bastante divertido Y luego en el canal secundario del todo A veces Resubo los directos enteros A lo bruto Yo me echo un directo en Twitch Y os lo dejo aquí Y ya está Os lo recomiendo Pues si os queréis pasar Está en descripción ¿Vale? Y nada Chicos que muchas gracias a todos Por apoyarme En serio Espero que no se haya notado mucho Que estoy bastante congestionado He hecho todo lo posible He tenido que hacer varias pausas En este vídeo Y algunas van a ser muy descaradas Porque entre Cuando hablo de Carlos Sainz Y hablo de Russell Ha pasado como hora y media ¿Vale? Porque pasó un ataque de todos muy fuerte Y yo creo que me ha cambiado hasta el peinado O sea Intentad no fijaros en ello ¿Vale? Pero en serio Gracias a todos por verme Y nos vemos en más En más vídeos ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!